Sé en este pueblo, está prácticamente cubierto de nieve. Caminamos por sus calles y nos da la sensación de estar caminando en un pueblo fantasma. ¿Hola? Es Braojos de la Sierra. A 93 kilómetros del centro de Madrid se encuentra este manto blanco. Buenos días. Buenos días, vaya frío, hacen braojos. ¿A ustedes les gusta la nieve? Bueno, 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 bueno. A mí me gusta verla caer. Aquí tiene un montón de nieve. Es poquita, es poquita la nieve. Que esto es poquita. Lo que pasa es que lo poco que ha caído es... Yo esto no lo veo en la Gran Vía de Madrid. Fíjate. Esos son los, como llamamos aquí, los carámbanos. El carámbano que tenéis. Claro. ¿Cuántos habitantes seáis sembrados, Braojos? En Padre Nox unos 180. Porque me da una vuelta por el pueblo y parece un pueblo fantasma. No. No hay nadie en la calle. No te lo creas. Luisa, ¿dónde vas? Mira, vamos a misa. ¿Ah? Porque hoy es el día de San Vicente. Y es el patrón de Braojos de la Sierra. ¡Qué bien! La veo ataviada con gorro y todo. Es que hace mucho frío. ¿El palo? El palo es para irme sujetando. Paséis bien en misa. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Montañas de nieve se amontonan en los laterales de las calles. Y algunas, como esta, están completamente blancas. ¿Qué temperatura habéis llegado esta noche? Pues estamos sobre los menos ocho, menos diez. ¿Botas? Botas. Hasta la rodilla. Leotardos, pantalones, los calcetines son de lana porque si no, no abrigan. ¿Cuántos centímetros de nieve ha caído? Estamos en torno a diez, doce centímetros y tenía que nevar como antes. ¿Como antes? ¿Qué pasa? ¿Que ya no neva como antes? No. Por lo visto, hay aquí personas muy mayores que dicen que después de la guerra civil dejó de nevar. Pues mira, aquí hay una cantidad de nieve exagerada. Yo creo que aquí hay, mira, nos metemos y nos llega casi pasando la rodilla. Es todo. ¿Esta es la calle más fría del pueblo? La calle del viento. Oye, fíjate cómo viene aquí la ventisca. Anda, claro, claro. Vamos si quieren caminando porque hace mucho frío para estar quietos. Les hemos visto saliendo de misa. Sí, sí, ahora mismo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy es un día grande para vosotras. Pues sí, es el patrón del pueblo. Claro. ¿Y cómo lo vais a celebrar? Hoy es el día de chorizo. Y luego nos dan una comida al ayuntamiento a los mayores. Hoy pues vamos a estar caliente por la tarde. Está nevando. Claro. Está yendo poco, pero está... Pues casi todos los años nieva tal día como hoy. Antiguamente teníamos que abrirnos las puertas unos vecinos a otros para poder salir de casa. ¿Esta es tu casa? Esa es mi casa. Pedazo, montón de nieve que tienes en la entrada. Pues toda esa la he movido yo casi. ¿Esta mañana? Pues entre esta mañana y la otra mañana. Esto es para la nieve. Quitarlo todo y echarlo para allá. Y luego con las colgas se va barriendo todo. Y lo tiras todo ahí. Eso. ¿Y para el hielo? Para el hielo nada. Sal, pero yo aquí no he hecho sal porque se me levanta el suelo. ¿Podemos pasar? Sí, sí, vamos. Juan, aquí al calor de la chimenea. Mira, mete este tronco ahí y verás como calentito. ¿Con este tronco? Sí. ¿De dónde sacáis la leña? De ahí arriba del monte, de la sierra. ¿Cómo esto se mete? A ver, tú que tienes más maña, a ver. Ahí. Y además de una buena chimenea... Puchero, puchero, que es lo bueno. Para entrar en calor. Sí, 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 es lo bueno. Frío, viento y mucha, mucha nieve. Pero a los habitantes de Braojos nada les frena para celebrar la fiesta de su patrón.